La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un Dios que está cercano. En el Salmo 139 y los versículos 15 al 18 leemos así. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Mira, despierto y aún estoy, dice, contigo. El Dios de la creación, el Dios todopoderoso, el que formó, por ejemplo, el sol que mencionamos la última vez, ese Dios que hizo la luna y las estrellas, y es impresionante como cada vez se descubre que todo está debidamente coordinado. Eso muestra que Dios es un Dios poderoso, es un Dios de orden, es un Dios creador. Pero también es un Dios que está muy cerca, pero muy cerca, principalmente está demasiado cerca con el ser humano, porque el ser humano fue la corona de la creación. Por ejemplo, si analizamos cómo Dios acompañó al pueblo de Israel, bueno, Dios lo libró de la esclavitud de Egipto. Él estuvo con ellos. Luego los dirigió camino a la tierra prometida. ¿Y cómo lo hizo? Y eso, aparte de darles alimento, también se manifestaba de día y de noche con ellos. También les hizo, por 40 años, caer alimento del cielo, maná del cielo. Y por si fuera poco, cuando ellos entraron a la tierra prometida, ¿quién fue que derribó, por ejemplo, los muros de Jericó? El poder de Dios. Y así podemos seguir con las conquistas que ellos hicieron y podemos llegar, por ejemplo, al Nuevo Testamento incluso, donde Jesús cuando vino a esta tierra, lo que vino a mostrar fue cuán cerca Él quiere estar de nosotros los seres humanos. Por eso Jesús en su ministerio, Él predicaba, Él enseñaba y Él sanaba, porque le interesaba la cercanía de Él con su pueblo. Y dice, Hechos 17, 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él está cerca. Y Colosenses 1, 17 dice, Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué lecciones podemos aprender de acá? Tres lecciones. La primera, los teólogos hablan de la trascendencia de Dios. Esta es la idea de que Dios existe por sobre toda la creación. Pero también hablan de la inmanencia de Dios. Esta es la idea de que Dios también, de alguna manera, está presente dentro de nuestro mundo. Y como muestra la historia bíblica, también interviene estrechamente y participa íntimamente con el ser humano. En resumen, Dios está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Dios, Isaías 57, 15, dice, Porque así dijo el alto y sublime, El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para edificar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Dios. Y finalmente, número tres, Pensemos por un momento en lo que significa Dios está cerca de cada uno de nosotros. Sí, el Dios que crió miles de millones de galaxias y las sostiene es el mismo Dios en quien vivimos y nos movemos y existimos. Y además, obra en nuestro corazón para darnos un corazón nuevo, para limpiarnos del pecado y hacernos nuevas criaturas en Cristo, Un Dios con semejante poder nos ama y nos cuida. Alabado sea su nombre. Soy Ebro Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.